Una vez más el país pasa por un periodo vacacional en medio de la pandemia de COVID-19 y las autoridades han recomendado quedarse en casa, por lo que la poca afluencia de personas fue evidente en el Puerto de la Libertad en comparación a años anteriores, motivo por el cual los comerciantes siguen reportando pérdidas. Esto está malo aquí, casi no adentra gente por esta cosa de la enfermedad que tenemos. Está algo refringida la gente, lo mismo, lo mismo está, lo mismo como siempre, además como todo está cerrado, eso afecta también. Sí, se vende poco y no se saca casi lo que se vende, y uno trabajando con crédito, cuesta. Pero vamos con la ayuda de Dios, vamos saliendo poco a poco. Nosotros hemos perdido, porque nosotros tenemos préstamos, nosotros prestamos para trabajar, y así como está esto, estamos mal en todos los lugares, pero vuelvo y repito, tenemos que acostumbrarnos. Las autoridades por su parte apoyan a que las pocas personas que se acercan a comprar cumplan con el distanciamiento social y que no ingresen al muelle o mercado con menores de edad. Además, los accesos a la playa han sido cerrados, pero a pesar de eso se podían observar varias personas bañándose y compartiendo con familia y amigos. Según el jefe policial de la zona, se trata de personas que han ingresado por ranchos privados. ¿Qué hacen en este caso? A lo mejor quizás vienen para lo que es ranchos privados, ¿verdad? Que en los ranchos privados nosotros andamos visitando, pero sí visitamos todas las playas que están al público, ¿verdad? Y no tenemos influencia ahorita nada de visitantes al momento, ¿verdad? En San Diego tenemos un puesto policial que es el encargado de ahí que visita, ve los ranchos privados si hay gente visitando, y hasta el momento pues no tenemos a nadie. Sí hemos visto también pasar gente nosotros en vehículos, pero creo que van para otros ranchos que son privados, pero nada lo que deja a la orilla de la playa. Y debido a que muchos salvadoreños han decidido salir de casa durante esta época vacacional a distintos puntos turísticos, el ministro de Salud ha mencionado que el país podría experimentar un alza de contagios de COVID-19 en las próximas dos semanas. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.